Buenos días amigos y amigas. Esta vez vamos a mostrar cómo generar puntos graficables en GeoGebra, el programa para matemática. Primero, vamos a contar con varios insumos numéricos. En las columnas A y B tendremos las coordenadas del primer punto de cada figura, el punto A. En la columna C, tendremos la base de nuestra figura. En la columna D, tendremos la altura de nuestra figura. En la columna E tendremos la desviación de la horizontal. Cuando esto sea una característica de la figura, esta cantidad la usaremos en el caso de dibujar trapecios. O bien paralelogramos. En nuestro ejemplo, como estamos dibujando cuadrados, esta columna está igualada a cero. Con esta información de entrada, siendo generados aleatoriamente todos estos datos, excepto las coordenadas del primer punto, en nuestro ejemplo. Vamos a generar las coordenadas de nuestros cuatro puntos, ya que vamos a ejemplificar este procedimiento. Para el caso de plotear o graficar cuadriláteros. En este primer video vamos únicamente a explicar cómo pasar esta información a GeoGebra, y en otra entrega vamos a explicar la lógica en la generación de puntos. En primer lugar vamos a generar cinco datos para cada figura. Los primeros cuatro datos nos dan los cuatro puntos del cuadrado. El quinto dato de cada figura nos servirá para cerrar la figura en caso que querramos generar el polígono y no solamente los puntos de la figura. Acá tenemos los datos para cuatro cuadrados, uno en cada cuadrante del plano. Comenzaremos marcándolos datos y pasándolos al portapapeles del sistema, para luego pegarlos en GeoGebra. A continuación vamos a abrir GeoGebra y vamos a abrir la vista de hoja de cálculo. En esa parte de la ventana de GeoGebra vamos a pegar los datos sacados de Excel. Luego vamos a marcar cada grupo de coordenadas para cada figura, y en este ejemplo vamos a generar, no solamente los puntos, sino todo el contorno de la figura en los cuatro cuadrantes. Gracias por ver el video. 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 Bueno, esto ha sido todo en este day. Para esta demostración, estamos tratando de mostrar la flexibilidad que tiene Excel para generar datos que sirven en la docencia de las matemáticas. Más adelante vamos a argumentar por qué Excel es superior a otros productos similares en el mercado. Gracias por vernos y denos un like.